Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña Christopher Castillo, él es uno de los representantes de varios grupos ambientalistas que están exigiendo a las autoridades se detenga lo que se está haciendo en el Parque Nacional La Tigra, sin duda alguna nos está dejando sin agua, nos está afectando a todos y es por eso que mañana ustedes tendrán protestas. Sí, bueno, nos estamos planteando el día de mañana hacer manifestaciones pacíficas en los bajos del Congreso Nacional precisamente para impugnar esta resolución, este dictamen técnico que el Congreso Nacional por medio de esta comisión especial ha emitido que no es vinculante, que no es legítimo porque carece de la venia y la información de las organizaciones denunciantes y demandantes por la cancelación del Condado Santa María. Esto tiene que ver también con un contexto nacional de despojo de las comunidades, proyectos se han multiplicado a lo largo y ancho del país y precisamente esta comisión lo que hace mediante este dictamen es aprobar y aportar insumos al Ministerio de Ambiente, a la Fiscalía para que no cancelen la licencia ambiental que es una de nuestras demandas principales en torno a Condado Santa María. Ahora, son varios grupos los que van a estar mañana y en el lugar de Mandara Pacífica como usted lo menciona. Bueno, eso también dependerá de cómo acuerpen las organizaciones, ya nos han expresado solidaridad, estamos planteando hoy en reunión de ARCA, pues vamos a definir algunas cuestiones, pero esperamos la participación de la población para poder poner fin de una vez por todas a este conflicto que ya se alarga con el tema de Condado Santa María. Sin embargo, no solamente eso, sino que también estamos preparando una demanda internacional, en este caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua, que se interpondría en conjunto con otras organizaciones tanto nacionales como internacionales, en contra de las personas implicadas en el proceso de licenciamiento de Condado Santa María. Cristian, ¿les ha sido bastante difícil la defensa de esto a ustedes como defensores? Bueno, ha sido complicado, ha sido un contexto bastante difícil porque nos enfrentamos a un grupo bastante poderoso como el MSP, que tiene mucho poder y una complicidad histórica con la oligarquía y la clase política de este país, pero sin embargo estamos en pie de lucha y no vamos a decaer. Ahora, el llamado a las personas que puedan sumarse y también al igual que ustedes defender este patrimonio. Sí, claro, hacemos un llamado contundente y enérgico a acuerpar las acciones próximas que estaremos anunciando en defensa del Parque Nacional La Tigra, y no solamente eso, sino que también a sumarse a toda la lucha contra el contexto de despojo territorial a nivel nacional. Por estrategia menciona que aún no hay una hora definida, pero que sí mañana estarán en el Congreso. Bueno, es lo que nos estamos planteando, ¿verdad? Vamos a reunión de la organización para definir algunas cuestiones, pero el planteamiento es ese, manifestarnos para poder exigir la cancelación del proyecto. Muchísimas gracias, representante de estos grupos ambientalistas que están exigiéndose que tengan varios proyectos en ese lugar con el objetivo de beneficiar a todos en el Distrito Central. Johnny Duarte es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Centrales.